Ella se fue por un jardín de campo un día iba contando las flores que recogía Ella se fue con ese sueño tan sueño santo Ella se fue pa' construir y seguir cantando Cantémosle, cantémosle a la Margarita Niña pequeña, la más risuña y la más bonita Cantémosle, cantémosle a la Margarita Niña pequeña, la más risuña y la más bonita Niña pequeña, la más risuña y la más bonita Mirada abierta con esperanza enfrentó la vida En las espaldas lleva una bolsa de ropa vieja Llevaba así el corazón lleno de llanto Ella se fue, sigue cantando, sigue luchando Cantémosle, cantémosle a la Margarita Niña pequeña, la más risuña y la más bonita Cantémosle, cantémosle a la Margarita Niña pequeña, la más risuña y la más bonita Niña pequeña, la más risuña y la más bonita ¡Uh, uh, uh! Música Está cantando mientras cocina pa' la familia Que va creciendo y aumentando de día en día Y los juguetes ya son un sueño, un sueño lejano Pero la niña que ya es mujer sigue soñando Cantémosle, cantémosle a la margarita Niña pequeña, la más risueña y la más bonita Cantémosle, cantémosle a la margarita Niña pequeña, la más risueña y la más bonita Niña pequeña, la más risueña y la más bonita Toma mi mano, madre, mujer, líder, amiga Vamos sembrando nuevas celdas para la vida Y en el hogar, los niños juegan, la madre canta Y en el jardín sigue soñando la margarita Cantémosle, cantémosle a la margarita Niña pequeña, la más risueña y la más bonita Cantémosle, cantémosle a la margarita Niña pequeña, la más risueña y la más bonita Niña pequeña, la más risueña y la más bonita Niña pequeña, la más risueña y la más bonita